Será en la mañana de este miércoles 11 cuando miembros del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo junto a otras organizaciones comunitarias realicen un recorrido en esta ciudad que culminará con un piquete en las inmediaciones de la gobernación de la provincia de Duarte con asiento en esta ciudad. La actividad que resolutó la Asamblea del pasado 28 es un piquete y da reinicio a las actividades del Movimiento Social Popular de San Francisco de Macorís. Nosotros entendemos que la actitud de las autoridades del gobierno de no resolver los problemas de este pueblo, la actitud de ese fiscal policía que se ha hecho cómplice del crimen del compañero Vladimir Antigua y que ya a casi un año no se han presentado los asesinos policías ante la justicia, se derrota con el pueblo movilizado. Han estado jugando al tiempo, han estado jugando al cansancio, pero este pueblo no se va a cansar y este pueblo a cada minuto que pase y a cada momento que va pasando va a seguir intensificando y radicalizando la movilización y la protesta. O sea que es reinicio y estamos trabajando como ya es de público conocimiento para una coordinación regional y no descartamos un movimiento regional. Raúl Monegro, quien es el vocero del Falpo en esta ciudad, aclaró que esta actividad de protesta no estará marcada por la violencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.